El primer grupo es Ferro, Ferro, Ero, Charly, Fran de Castellón, André Lensi, Juan de Jateca y Hernán de Castellón. ¿Dónde tú? ¿Y yo? ¿Tuxi? ¡Ahhh! ¿Estás sentado bien, eh? ¡No! ¡Qué alto eres, macho! Está de rodillas, ese. No, no, está sentado. ¡Qué paso de espalda tiene! ¿Es más largo? ¡A ver, échate para la derecha! Yo quiero dejarme ponerme ahí delante. ¡Qué feo! ¡Una borra el baile! ¡Los brazos para el primer grupo! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡A ver, Juan! ¡Calla grupo! ¡Aí! ¡Bien! 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 ¡Aaron! ¡No! ¡Deshacerlo! 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 ¡Tarabén explotando la cana! Píntelo, Juan. No, Laura, no va. ¿Suelo tienes que hacer el trípode? Ya, ya lo sé, parece que se va el trípode por ahí. ¿Para qué es el trípode? Perfecto, estoy ahora. ¡Vamos, Ferro! ¡Por megafonía! Gracias. ¡Vamos, Ferro! ¡Vamos! Una vez más, hay que agradecer a todos los panomiladores de la vez posible el evento de nuestro consello cometa negra de Fernando Anamori, que está por ahí. ¿Estás cantando? No. ¿Dónde está? Joder, no, yo. ¿Dónde? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. Doné Nencabrón, o bueno, no, 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 no. También a Heiqi, Boll Mazir, Stenic, 180, Don Quirro Art Productions, Olcan, Paul Ferdinand, Balu y Roland Vaughat. Y podemos seguir viendo a Frank desde Castellón. No, tú quieras, pero tú no tienes huevas, ya te digo yo. No, tú quieras, pero tú quieras. 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 No, 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 tú... No, tú quieras.